Hola a todos En esta oportunidad hago este video a una persona Pero no a una persona cualquiera Ella es una chica muy, pero muy, pero muy increíble Ella es una chica que se robó mi corazón Ella es una chica a la cual yo amo A la que me enamoro día a día cuando estoy a su lado Cuando la paso junto a ella Ella es mi gorda, mi gorda, mi gorda hermosa A ella la quiere y la amo mucho, mucho, mucho Como ustedes no se lo pueden imaginar Nosotros somos una pareja Algo fuera de lo común Porque en una pareja común solamente hay gestos, abrazos, caricias Yo implico otras cosas más En fin Nosotros, o sea, nosotros somos una pareja fuera de lo común por aquí Nosotros nos rimos de cualquier cosa Yo la trato increíblemente como una princesa Porque ella se lo merece Ella se merece eso y mucho más Yo le hago este video para ella Es mi primer video que hago a una persona Tatiana Cher Sorsa Gritati Ella es la mujer de mi vida En ella encontré el amor Yo sé que En el pasado he cometido muchos errores Y ella me ha hecho cambiar esos errores Me ha hecho cambiar mucho, mucho Y estoy que me dedico a mis estudios Hasta que me va bien en mis estudios Y muchas cosas más Mi prioridad Es ella Y mis estudios A mí no me importa lo que diga la gente Porque yo no vivo de la gente Yo vivo de mis padres Y vivo de Tatiana Cher Sosa Se preguntarán ¿Por qué vivo de Tatiana Cher Sosa? Yo vivo de ella porque ella Escucho una bien Ella Llena Día a día De amor A mi corazón Es por eso que yo la amo mucho Gracias por existir De Tatiana Cher Sosa Yo te prometo dar Un amor muy bonito Muy sucedido Muy feliz Más feliz Que lo que te estoy dando Cuando la pasa contigo Eres una mujer increíble Que nunca, nunca te haré Y no dejaría que alguien te haga Nuestro amor va a ser para siempre Como te lo prometí Y sabes Estoy tan enamorado Que por Si por mí yo fuera Hasta matrimonio te pediría Ahora en estos mismos momentos Bueno Espero que te guste Lo que con tanto Con tanto Con tanto amor Te hice Verás en donde me encuentro Ahora estoy En un canal de televisión Y te he hecho Este hermoso video Ojalá que te encante Yo sé que te va a encantar Porque Va dedicado para ti Para ti gorda Para ti ¿Me entiendes? Para la mujer más hermosa De todo El planeta De todo El universo Te amo Mucho Mucho Sé que No tengo Los mejores ojos O los mejores Pestañas O el mejor cuerpo Pero tengo un corazón Muy enorme Que te ama Día a día ¿Me entiendes? Y eso es mucho más Que tener eso Sé que te va a gustar gorda Es un pequeño detalle Que te he hecho Y Como para terminar este video Voy a cantarte el coro De Sabes De rey Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé Con mucho amor para ti Tatiana Chere Te quiero mucho Y te amo bastante Te amo Y te amo Y te amo Te amo Y te amo Te amo